Cuando ella baila feliz y él baila con la nariz Use van desodorante y resuélvalo al instante Al que vive muy deprisa se le nota en la camisa Use van desodorante y resuélvalo al instante Van contra el sudor y el mal olor es fragancia protectora que dura horas y horas Use van desodorante y resuélvalo al instante Gracias